¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a su programa Viva Mejor, soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista y esta mañana tenemos un gran programa para ustedes, vamos a conversar sobre las mujeres embarazadas en la odontología, ¿sabe usted cuáles son los controles que debe de ir? ¿Sabe usted con qué periodicidad debería de ir? Y para ello tenemos a un gran invitado que se los voy a presentar después de la siguiente nota. Viva Mejor Viva Mejor Viva Mejor Muy bien mis amigos y les voy a presentar a nuestro invitado de esta mañana para conversar sobre el control del embarazo en la odontología Y para ello tenemos al doctor Edwin Rafael Cruz Mite El doctor Edwin Rafael Cruz Mite es doctor en odontología, él ha hecho cursos de endodoncia, cursos de cosmetología, cursos, ha sido congresista en la ortodoncia, también estuvo en el evento de actualización odontológica y en el segundo congreso nacional de escuelas de posgrados y segundas jornadas internacionales de odontología Bienvenido doctor Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro programa Viva Mejor justamente para hablar de este tema tan interesante que son las mujeres embarazadas en qué momento van al odontólogo en qué momento no Y me gustaría empezar con esta entrevista sería bueno conversarles a nuestros televidentes en qué momento la mamita debe de ir, debería de ir las mamás antes de embarazarse o ya queriendo tener un bebé hacerse los controles periódicos o ya cuando están embarazadas, cuándo es el momento óptimo para ir al odontólogo Bueno yo pienso que no hay momento si hablamos generalizado porque si una mujer se prepara ya para ser mamá debe recurrir al dentista para prevenir muchos riesgos y muchos problemas que va a tener en su proceso de embarazo Y una mujer embarazada debe de ir cuando es comprobado, aparte de la parte médica, que le comprueban que tiene un embarazo pues debe recurrir inmediatamente a un odontólogo para prevenir cualquier tipo de lesión dentro de la boca Ok, ¿hay algún cuidado especial de las mujeres mientras están embarazadas que deberían de tener? Sí, lógico, debe haber un buen cepillado más que nada, el cepillado siempre recomiendo, no estoy en contra de los cepillos duros, pero sí yo siempre recomiendo cepillos suaves Porque son los únicos que pueden dar masajes a nivel de encía y diente, que es donde es propiamente el andamiaje para formar sarro dental y formar la placa bacteriana Que es la que va luego a degradar en una caries que va a dañar el diente o la muela Así es, y bueno, vamos a tratar de separarlo por trimestres, no un embarazo por trimestres En el primer trimestre es ideal que, ¿cuáles serían los exámenes que se haría en el primer trimestre de embarazo? En cuanto a odontología, por supuesto Sí, tiene que recurrir a la consulta, pues el odontólogo hará una buena anegnesis, me refiero a las historias clínicas Y comenzará a averiguar cómo es su alimentación, porque la alimentación tiene mucho que ver en el proceso de inflamación de encías Porque normalmente una mujer embarazada siempre tiene problemas de encías, se le inflaman las encías Es propio del embarazo por los cambios hormonales que hay Pero, entonces, como vuelvo a decir, investigará el odontólogo para que eviten comer, por decirle algo, carbohidratos Para disminuir la incidencia de esta lesión, que es muy común en las mujeres embarazadas Ok, esta lesión empieza a manifestarse, uno de los síntomas es el sangrado de las encías Toda esta inflamación empieza a sangrar y, pues, las mamás normalmente, las mujeres embarazadas Empiezan a notar que en el cepillado están, pues, botando sangre y empieza, entonces, la preocupación Ok, esta es la gingivitis de embarazada, a eso nos referimos, ¿verdad? Y esa aparece en el primer trimestre o ya más, un trimestre más avanzado ¿En qué trimestre deberíamos de ya preocuparnos por eso? Aparece en el primer trimestre, ¿no? Ok Y a veces se vuelve un poco difícil para el odontólogo poder estabilizar esa parte Porque ahí vienen los problemas de que tienes náuseas, entonces, hay que detener un poco el tratamiento No se puede manejar a una paciente casi, pero una vez que ya cede A pesar de que los promedios de náuseas es en la mañana que amanece, ¿no? Así es Las horas de la tarde o entre la mitad de la del día disminuyen Yo pienso que ahí debería de aprovecharse para, por lo menos, cepillar, ¿no? Claro Porque el dentista a veces no puede porque de todas maneras hay que ingresar espejos y todos los elementos de diagnóstico Y eso, a un leve roce en la gencilla mismo, produce la náusea Así es Y bueno, pues ya que, es verdad, en el primer trimestre tenemos pues náuseas, las mujeres embarazadas Pues, ¿cuál sería la recomendación ahí, no? Porque, pues, cada vez que una mamita vomita, pues, hay muchos ácidos y ese ácido se queda dentro de la cavidad oral Entonces, pues, muchas veces lo que queremos hacer es cepillarnos los dientes para quitarnos el sabor Pero eso no es lo indicado, estuve leyendo Sí, yo pienso que deben de usarse bastantes enjuagues bucales, ¿no? Ok Este, lavarse inmediatamente porque los ácidos, este, son los que van a desmineralizar o a dañar el tejido dental Aparte de las bacterias que se encuentran en ese momento por el grado de inflamación que hay Entonces, las bacterias van a ser de las suyas y van a comenzar a generar, a dañar el diente Aparte de la placa bacteriana que no ha podido ser desplazada La placa bacteriana generalmente es una placa que no se ve a simple vista Que es eliminada a diario con el buen cepillado que realizamos todos nosotros Y en la mujer embarazada, pues, es importante un buen cepillado, ¿no? Así es, entonces, la recomendación sería, náuseas, pues, si hay que vomitar, se vomita Pero enjuague bucal, más no un cepillado abrasivo que lo único que va a hacer es dañar nuestro esmalte, ¿no? El esmalte que es, pues, el esmalte es el material mucho más fuerte que tenemos en nuestros dientes Y cuando hay esa abrasividad en nuestros dientes, entonces empiezan la sensibilidad Claro Empiezan las molestias, el dolor y de por sí una tiene que cuidarse muchísimo Sí, los ácidos del contenido de todo lo que experimenta una mujer embarazada, pues, son los que van a dañar los dientes Así es Y, doctor, ¿qué pasa con las radiografías? ¿Sí? ¿Hay algún peligro en algún trimestre del embarazo en el que se le diga a la mamá No, es que usted no se puede tomar radiografías porque está en tal trimestre de embarazo? ¿O las radiografías dentales son seguras? Mire, los primeros, el primer trimestre siempre hay que actuar con precaución, ¿no? Por supuesto Buscar un buen odontólogo en el caso, si hay que usar radiografías, pues, tengo entendido que ahora hay buenas protecciones Con chalecos de plomo y todo, y hacen una buena protección, ya si el caso es demasiado agobiante Y si no, pues, no sé, en la consulta de nosotros damos largas al asunto, le hacemos curas oclusivas Que son medicamentos con, usted que es endodontista lo sabe, con hidróxido de calcio 100% puro Y colocamos una cura oclusiva tal vez de resinas provisionales Hasta que ellas estén en condiciones o pasen el tercer mes y ya lleguen a un cuarto o quinto mes En donde ya puedan recurrir a realizarse los tratamientos de endodoncia Claro, y qué importante eso, ¿no? O sea, pues, la emergencia del dolor hay que actuar sí o sí, ¿no? Tal vez bajar el dolor, pues, limpiar bien la carie y hacer un tratamiento muy provisional, muy de emergencia Hasta que esté por lo menos en el cuarto mes Claro, sí, sí, eso es lo que hacemos nosotros en el Ministerio de Salud Nosotros en el Ministerio de Salud, las embarazadas son a priori Por supuesto Son un grupo muy, de primer, de primer, ¿cómo les puedo explicar? Son atendidas siempre, ¿no? Y si se tratara de una emergencia, mucho más todavía Sacamos tiempo de donde no tenemos Así es Para poderlos atender Así es, doctor Muy bien, doctor, muchísimas gracias Y a ustedes, mis amigos, enseguida regresamos con más de Viva Mejor Quédese con nosotros Gracias ¿Cómo están, mis amigos? Regresamos a este subprograma Viva Mejor Recuerden que esta mañana estamos conversando Sobre las mujeres embarazadas y sus controles en la odontología Y para ello tenemos a nuestro querido invitado, el doctor Edwin Cruz Doctor, seguimos en este bloque conversando un poquito más sobre este tema Y ahondando Queremos presentarle algunos mitos y verdades recopilados allá afuera Pues que usted nos los va a aclarar, ¿de acuerdo? Entonces, el primer mito dice Estoy embarazada ¿Puedo ir al odontólogo a curarme las caries? Bueno, esto está, pues en cualquier momento podemos ir a curarnos las caries, ¿no? Pero justamente cuando una mamá está embarazada Pues debería de ya curarse las caries o debería de esperar ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, sí, bien que lo han puesto como un mito Porque siempre, casi la gran mayoría Está consciente de que los primeros meses, el primer trimestre No se pueden hacer ningún tipo de medicación Tomar algún medicamento Entonces, todo esto va interlazado Y creen que también no deben de ir al dentista Y es cuando deben ir al dentista Porque en muchos de los casos Si hay presencia de caries Doctora, sabemos que la caries Cuando una mujer sale embarazada Está en estado de gestación Pues se potencian esas caries Si la caries, hablemos de porcentaje Tenía más o menos un promedio De un 20% avanzando Segura la caries Porque es una bacteria que va destrozando todo el tejido Duro, el esmalte o el diente en sí Va avanzando lentamente Pero con una mujer embarazada Se vuelve demasiado agresiva Es 100 veces agresiva Y pues llega a dañar el nervio Y de tal manera que la persona termina con un dolor muy severo Así es Y bueno, justamente porque Pues no pueden tomar Una mujer embarazada No puede tomar cualquier tipo de medicamentos Y nada de esto Es que pues evitan ir para que no duela, ¿no? Sí A lo mejor ahorita no me duele Pero si voy al odontólogo Y me limpian una caria A lo mejor y me queda doliendo Y pues no puedo tomar ciertos medicamentos Entonces este mito hay que desvelarlo, ¿no? Porque no necesariamente debería de doler El que le cure una carie Sí ¿Es correcto? Sí Este, mire, este Yo siempre hablo a veces del umbral de sensibilidad El umbral de sensibilidad Hay personas que tenemos umbral de sensibilidad Muy desarrollado O disminuido, diría No sé cómo sería ahí Sí Hay otras personas que son muy sensibles ¿Ya? Pero, este Las caries, mientras uno más se tarda En ir al dentista Avanzan y se vuelven más dolorosas Así es Porque en una etapa Cuando recién se inicia el proceso carioso Pues si los odontólogos eliminamos las caries A tiempo No llegamos a tan profundidad A tanta profundidad Pues no hay tanto dolor Porque allá cuando ya avanzamos mucho más adentro A veces hay irrigación nerviosa Que están dentro del hueso mismo Del tejido dental Que producen un grado de sensibilidad mucho más Mucho más fuerte Fuerte, sí Así es Así es Y bueno, también si ya están casi al final del embarazo ¿No? Este, ya con su bebé Y empieza a doler Y empieza a molestar Todo ese estrés que sufre la mamá Este, pues de solo que le duela una muela Porque se tardó todo ese tiempo en curarse la carie Solo ese estrés puede afectar al bebé ¿Es correcto? Sí, es correcto Sí, claro Es correcto Mire que este, hay muchas En nuestro medio, del Ministerio de Salud Donde trabajamos nosotros Que es Distrito 10 Progreso Posores al Morro Este, nosotros dentro de la área de ontología Podemos captar pacientes que dicen que En el primer bebé perdí un molar Y en el segundo bebé perdí otro molar O sea, de tal manera que yo no tengo casi molares Porque los he perdido durante mis 4 o 5 embarazos Así es Lo cual es totalmente No estoy de acuerdo Porque si esa persona Entonces yo algunas veces le pregunto Y ustedes hicieron control Dice casi no Entonces ahí viene lo que acabamos de decir Hay caries Se repotencia la caries Cuando la caries ha avanzado tanto Tal vez en el proceso de embarazo No hubo ningún dolor Porque todavía no llegó al nervio Doctora Así es Sí Pero ya cuando está en estado De lactancia Es cuando llegó al nervio la bacteria Y ahí le comienza el dolor Entonces ahí viene el otro mito Ajá ¿Será que me lo saco porque Le puede afectar el lactar al bebé? Así es Pero es un descuido que ha habido Desde el embarazo Que no ha sido debidamente controlado Así es Y justamente ahí viene nuestro segundo mito A propósito de lo que estábamos conversando Nuestro mito número 2 dice Cuando estás en periodo de embarazo No puedes sacarte las muelas ¿Qué le parece doctor? No doctora ¿Está indicado? Hay que actuar Cuando hay algo muy severo Tenemos que quitarle el dolor Porque los pacientes van por solucionar Sus problemas de dolor Así es Normalmente a veces en nuestro medio No todos Pero siempre vamos al dentista O vamos al médico Cuando nos duele No tomamos prevención No hacemos prevención No vamos por si acaso A que me revisen A ver qué problema tengo Con respecto a la lactancia Nosotros manejamos dos tipos de anestésicos El anestésico es la silocaína O la lidocaína Y el otro La lidocaína sin epinefrina Que es un vaso constrictor Que normalmente se lo usa en las personas Que tienen problemas cardíacos Y para prevenir una que otra situación Aunque no está demostrado Pero por precaución Usamos la lidocaína sin epinefrina Y tranquilamente hacemos una exodoncia Si se trata de hacer una exodoncia Porque ya el mudar O la pieza dentaria está totalmente destruida Y no hay remedio para recurrir al endodoncista Ok Muy bien Nuestro tercer mito Vamos a seguir avanzando Con nuestro tercer mito Dice Un tratamiento de conducto Se puede realizar si estás embarazada Bueno, no sé cómo lo manejen en el ministerio No voy a hacer marketing en contra de usted ¿Cómo cree? Bueno, la verdad No Yo no creo que esté totalmente contraindicado Así es Ya le dije que nosotros a veces hacemos urgencia Odontológicas Y derivamos al especialista En este caso Cuando hay una pieza que todavía necesita reconstruirse Aún así, estando en resto radicular Usted lo sabe Que se puede hacer una endodoncia Para poner postes Y luego poner coronas Y luego poner coronas O poner una corona provisional Hasta que esté en condiciones de poner una corona definitiva Pero no totalmente Una mujer embarazada Pues ya cuando maneja un endodoncista Sabe cómo manejarlo Y no está contraindicado Debe de ir Entonces detener la destrucción del tejido Para después rescatarlo Y hacer un tratamiento adecuado Ahí es cuando el endodoncista Interviene Así es Y como dijimos anteriormente Hay muchos medios para realizar un tratamiento Tomar radiografías Que son los chalecos de plomo Así es Y es bastante seguro En realidad Bastante seguro Sí, aquí yo igual puedo acotar Porque soy endodoncista La recomendación en este caso Si una mamá está con mucho dolor Y ya necesita un tratamiento de conducto Es peor Seguir aguantando el dolor Por este sufrimiento Y porque tendría que estar tomando medicamentos Recordemos que una mamá Pues una mujer embarazada No debería de tomar antiinflamatorios Y a veces los antiinflamatorios Son los únicos que podrían quitarle el dolor Sobre todo un dolor de nervio No estamos hablando de un dolor de pulpa Un dolor endodóntico Entonces inmediatamente Sí deberíamos Como endodoncistas lo puedo decir Pues recurrir al tratamiento de endodoncia Para que el dolor La emergencia Sobre todo Podamos eliminarla por completo Quitar caries Quitar dolor Hacer la emergencia Para que esa mamita embarazada Pueda llevar su embarazo Sin estar tomando medicamentos Es muy probable que a lo mejor Necesite pues paracetamol Que está indicado en el embarazo El único medicamento noble Que podría estar indicado para el embarazo Pero antiinflamatorios De mucho más Este de algo mucho más fuerte Con una potencia mucho más profunda Pues ahí no Entonces Y las radiografías Como lo estábamos comentando Justamente pues son bastante seguras ahora Con los chalecos Con los cuellos Que podríamos pues realizar Un tratamiento de conducto Sin ningún problema ¿Está de acuerdo doctor? Sí De acuerdo doctor Correcto Muy bien Entonces vamos a seguir Con nuestro tercer mito Dice ¿Es cierto que a toda embarazada Se le caen los dientes? Lo he escuchado mucho ¿Verdad doctor? Justamente lo estaba mencionando De que en cada embarazo Se le ha caído un diente ¿Por qué pasa esto? Es porque no recurrieron Debidamente al dentista No recurrieron a su odontólogo No recurrieron al ministerio de salud Que nosotros también vendemos ¿Qué? Gratuitamente Digo vendemos Pero nosotros Gratuitamente atendemos A todas las mujeres embarazadas Claro Y son prioridades Como ya les dije Nosotros tratamos siempre De prevenir Nosotros realizamos sellantes Que son unas sustancias Este ¿Cómo le digo? Como plásticas Que interfieren Para que cuando se ha instalado Un proceso cariosa Este Se detenga El proceso carioso En la mujer embarazada Nosotros Ministerio de salud Tenemos suficientes sellantes De buena calidad Porque los sellantes Desprenden flúor Tú lo sabes doctora Que el flúor Es el que le da potencia Es el que neutraliza Las bacterias Es el que regenera Un poco el tejido Entonces Son muchas cosas Que a veces Las personas desconocen De lo que es Ministerio de salud Ministerio de salud Está capacitado O tiene capacidad Para prevenir Todo este tipo de lesiones Claro Este He escuchado también Pues que Cuando están embarazadas Hay estas ingibitis Del embarazo ¿No? Y es cuando los dientes Empiezan a moverse ¿No? Y cuando empiezan a moverse Entonces Empiezan a Este A caerse De alguna forma ¿Esto es correcto? Ahí también Este Hay ya Una lesión Mucho más avanzada Que nosotros Tratamos siempre De 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 agendarlos Y lo hacemos Por cuadrante Porque ya hay Sarro dental O cálculo dental Piedras alrededor De los cuellos De los dientes Ok Empaquetados en las encías Que muchas veces No son visibles Porque Para nosotros Que llamamos Se llama Invaginación Pero Para que me comprenda mejor Pues Son sarros Que van penetrando Que se penetran En la encía Y que la encía A la vez Crece Y más bien Este No deja que se vean No son visibles Pero este sarro Se va acumulando Hablábamos hace un momento De que hay muchas bacterias Y ese sarro Está lleno de bacterias Más la encía Que la está protegiendo Es un nido Formidable Para producir Problemas muy severos Así es Porque ahí se desprenden Todas las bacterias Para dañar Toda la superficie De los dientes Y hacer que la carie Se potencie O que aparezca carie Si es que no la hay Así es Muy bien doctor Muchísimas gracias Ustedes mis amigos No se muevan de ahí Enseguida regresamos Con más De Día Mejor Para poder Escuchar Todas sus consultas Recuerden que Nuestras líneas Telefónicas Están abiertas O también puede Escribirnos A través de nuestras Redes sociales Y podemos contestar Todas sus dudas Enseguida regresamos A través de nuestras ¿Cómo están mis amigos? Regresamos en este subprograma Viva Mejor. Recuerden que estamos en este episodio conversando sobre el embarazo y todos los controles que debería de tener en la odontología. Y para ello tenemos a nuestro querido invitado, el doctor Edwin Cruz. Doctor, se nos quedó un mito flotando, así que lo vamos a conversar también. ¿Qué le parece? Nuestro quinto mito dice... En el periodo de gestación no se deben hacer limpiezas porque el químico afectará al bebé. Miren qué interesante. Qué interesante. ¿Esto es un mito o es una verdad? La verdad es que ahí hacer una limpieza no necesitamos químicos. Tenemos los cavitrones que son neumáticos que usamos nosotros. Los cavitrones son unas piezas como las que uno realiza las... Las curaciones son como las turbinas. Las curaciones, el abordaje que hace uno es otro tipo parecido, pero que tiene una cánula o una punta que tiene micro vibraciones imperceptibles para la persona. Y esa pieza la introducimos en el sarro o en el cálculo dental y eso es capaz de romper y despegarlo de la superficie dental. Porque el sarro dental se produce... Tiene una adhesión muy potente, no es tan fácil sacarlo con el cepillo. Tenemos que usar cavitrones como ya les dije y a la vez tenemos que usar curetas que son unos instrumentos muy delgados y finos y con filo para poder eliminar todo esto, todo lo que es sarro dental. Claro, en realidad en una limpieza se tienen los cuidados necesarios y junto con el cavitrón que en realidad es un instrumento de una tecnología que es bueno que lo tenga el ministerio en sus dispensarios. Es muy importante, indispensable poder utilizarlo. Y ustedes ofrecen limpiezas gratuitas a todas las mamás embarazadas. Así es, cuando nosotros realizamos la profilaxis y la fluorización, como ya les dije, ampliemos un poquito sobre el asunto flúor. El flúor es un contenido que tienen todas las cremas dentales. Y en una mujer embarazada siempre debe buscar una crema que tenga más flúor que la otra. Nosotros tenemos flúor al 2%, tenemos flúor al 5% que son gel que son aplicadas a las embarazadas para protegerlos de las caries, casualmente, y con respecto a lo que es flúor, pues como ya les dije, tenemos sellantes. No usamos químicos, esto es un químico noble en todo caso, porque no está comprobado que el flúor, si se toma una cucharada de flúor, por supuesto que le va a afectar. Pero en este caso son tocaciones que damos muy leves. Muy locales. Muy locales, sí. Y que no afectan, está comprobado que no afectan. Ese es el único químico que utilizamos. De ahí en adelante, para hacer la eliminación de placa bacteriana, usamos con un material que tiene material de abrasión, ¿no? Y que también tiene sustancias de flúor y tiene cepillos eléctricos para sacar la placa bacteriana. Entonces no hay ningún químico agresivo que podamos usar y que afecte al bebé. Claro, bueno, está esta fluorosis que le puede dar al bebé, ¿no? Me imagino que hay muchas mamás allá afuera que igual están pensando, no, pues es que si me ponen flúor, pues mi bebé puede nacer con los dientes manchaditos, ¿verdad? Que esto es la fluorosis, los dientes moteados de amarillito, que es extremadamente peligroso, ¿verdad? Pero la fluorosis se da no tanto porque se le pone localmente el flúor químico en la boca de la mamá, ¿verdad? Sino por la ingesta de ciertos alimentos que se debería evitar cuando estaban embarazadas y evita, pues, el exceso de flúor hacia el bebé, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Han tenido alguna experiencia con los niñitos con fluorosis? Sí, mire, bueno, un niñito ya de unos tres añitos, cuatro añitos, la mamá le daba como golosina que las cremas dentales que se terminaban, que fue con ellos y se lo introducía y eso se comía al bebé y se introducía. Y luego el niño apareció con una fluorosis muy severa, ¿no? Claro, hay que tener muchísimo cuidado. Este, yo, como usted dijo, este, la alimentación, el flúor, no hay que abusar del flúor, el único que tiene el control sobre el flúor somos nosotros, los odontólogos, ¿sí? Las aguas también a veces están cargadas de flúor, también produce una fluorosis, ¿no? La alimentación, la medicación, que a veces se automedican, tiene mucho que ver, tal vez, de pronto algún medicamento que tenga flúor, exceso de flúor, el niño puede tener problemas después con una fluorosis. ¿Sabes qué es una fluorosis? Ya, pues, son manchas blancas que en muchos de los casos se vuelven, se perforan y son muy dañinas para la dentición mixta. Sí, doctora. Muy bien, doctor. Y, bueno, conversamos un poquito sobre, este, pues, las mujeres que ya vieron a luz, ¿no? Y que van a nuestra consulta y nos dicen, bueno, pero estoy dando de lactar. O sea, usted, pues, no sé qué me tenga que hacer, a veces dicen así, pero, pues, estoy dando de lactar. ¿Cuáles son esos cuidados que, este, se debe tener en la parte odontológica mientras una mamá está lactando? Sí, mientras una mamá está dando de lactar, tiene que seguir en el cuidado de su boca, ¿no? Como ya hablábamos anteriormente, hay muchas bacterias que existen y que son las que causan la caries y evitar, este, uno de los cuidados que recomiendo a pesar de eso. Me voy a desviar un poquito de lo que es el embarazo, pero también hay que darle, este, un poco de énfasis al niño recién nacido. Así es. Que es la parte, lo más bello que tenemos en la vida, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este, el niño debe de evitarse darle besos en la boca. Hay muchas personas que acostumbran a dar besos en la boca. O sea, nosotros no sabemos nuestra flora bacteriana cómo está, puede que tengamos algún problema de desarrollo dental, hay bacterias. El niño no tiene esa bacteria, pero en el momento que le damos un beso en la boca y le estamos transmitiendo todas nuestras bacterias. Así es. Y si hay caries, este, por supuesto que le estamos transmitiendo todas las bacterias para que ese niño a futuro tenga caries o inmediatamente casi se le formen caries, ¿no? Así es. Entonces, evitar, este, darle, de cuando le damos la sopa, tenemos un mal hábito. He visto que se fueron malos hábitos de, 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 por la sopa está muy tibia, entonces tratamos de enfriarlo con la boca, soplando con la boca. Soplando, sí. En ese momento estamos transmitiendo también bacterias, cantidad de bacterias. Hay que tener mucho cuidado para que el niño tenga una buena salud, una buena salud. Evitar todo esto, evitar que los cepillos estén cerca. Bueno, un niño, ya un niño de tres, cuatro años que se puede cepillar, ¿verdad? Crearle el hábito de cepillarse y que el cepillo esté totalmente aislado de los cepillos de los adultos. Es muy importante. Por supuesto, no pueden intercambiarse ni usar los mismos. Y la crema dental también, que sea muy aparte de todos los que, los adultos, ¿sí? Así es, muy bien, doctor, muy bien. Y bueno, este, todas estas recomendaciones son justamente para que, este, pues, nuestros televidentes puedan tener en cuenta todo esto, ¿no? Si tenemos a mujeres embarazadas en casa, si tenemos a mujeres lactantes en casa, igual que, pues, las mujeres lactantes pueden ir al odontólogo, deberían de hacerlo, pero, pues, este, tener la boca 10 sobre 10, como yo le digo a mis alumnos, tener sus dientes 10 sobre 10, en realidad no debería de esperarse hasta un embarazo, ¿verdad? O, pues, ya al final, como soy la primera línea, como dice usted en el Ministerio de Salud Pública, recién me voy a hacer la limpieza, recién me voy a curar las caries para evitar, ¿verdad? Pero, en realidad, podemos prevenirlo desde mucho antes, ¿es correcto? Así es. Muy bien, mis amigos. ¿Y qué les parece si vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con Vía Mejor? ¡Gracias! 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 Muy bien, amigos, regresamos a este su programa Vía Mejor. Recuerden que hoy estamos conversando sobre el embarazo y los controles odontológicos que debería tener una mamá embarazada. Ya conversamos en los bloques anteriores sobre algunos mitos o verdades, pues, que recopilamos allá afuera y, pues, tenemos muchísimas más recomendaciones. Pero en este bloque queremos conversar junto con el doctor Cruz, pues, de algunos casos que estábamos conversando tras cámaras, doctor. ¿Verdad? ¿Qué casos clínicos a usted le ha tocado en el dispensario, en el ministerio, pues, algún caso de una mamá, pues, que haya tenido algún, pues, algún problema con sus dientes y su embarazo? Sí, mire, nosotros, normalmente, en nuestro nivel, nosotros hacemos seguimientos a las embarazadas. Yo trabajo en un centro materno y, pues, ahí va mucha gente embarazada, van muchas mamitas embarazadas. Y nosotros, las autetrices, nos las derivan para nosotros. Y ahí le hacemos seguimiento. En muchos de los casos, pues, ya después, cuando ya salen del embarazo, retornan a veces. Cuando han sido diagnosticadas con cantidad de caries, sí he podido observar que los niños nacen con baja de peso, ¿sí? Porque dentro de la historia, reviso, son baja de peso y a veces con un tamaño muy pequeño en relación a un feto. Ok. Eso se atribuye a la lesión que han tenido y que no han sido debidamente controladas. Porque hay mamitas que sí son preocupadas y hay mamitas que no son preocupadas. A veces atribuyen la falta de tiempo, de pronto también es cierto. Pero con respecto a la salud, a la salud bucal y cuando están embarazadas, deben de tener como prioridad ir al dentista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, pues, obviamente, esta baja de peso podría deberse a alguna molestia para masticar, ¿no? Entonces, al no masticar correctamente sus alimentos, pues, no puede nutrirse correctamente. ¿Esto es correcto? Sí, pienso que las bacterias también tienen mucho que ver ahí, doctora, porque en una caries hay muchas bacterias y si en un inicio era pequeña y luego es una cavidad gigante, pues, hay muchas más bacterias, ¿no? Claro. Y, pues, bueno, yo como endodoncista, ya que estábamos conversando tras cámaras sobre estos casos clínicos, ¿le ha tocado algún caso de dolor como a mí o todavía? Dolor. No le ha tocado. ¿Dolor que haya tenido que tener alguna emergencia? Sí, muchas emergencias. Sí, presentan muchas emergencias. Hay madres que van con unos dolores muy intensos, controlamos con medicamentos. En muchos de los casos hay que utilizar antibióticos, ¿no? Ok. Y hasta que estabilizamos, una vez que estabilizamos, procedemos a hacer la exodoncia o, en todo caso, cuando hay un caso muy severo de dolor y que la pieza aún está por reconstruirlo, en muchos de los casos hacemos referencia. Nosotros tenemos referencia para hacer a hospitales de segundo y de tercer nivel o muchos de ellos recurren a la consulta privada, pero, de todas maneras, esos pacientes deben de ser atendidos porque si no tienen, para, a veces, pacientes que no tienen ni para el pasaje, ¿no? Para movilizarse. Así es. Entonces, desgraciadamente, nos toca ser ahí un poco radical con todo el dolor del alma porque es una pieza que se puede salvar pero que, debido a las circunstancias económicas, no podemos esperar. Hay que primero quitarle el dolor, aliviar al paciente para que tenga una vida normal. Por supuesto. Bueno, a diferencia, pues, de nosotros los endodoncistas que tenemos que correr cada vez que hay dolor, en el caso de una mamita embarazada, ya ve que le estaba comentando que, pues, tenía muchísimo dolor y, justamente, recuerdo que era un sábado en la noche, imagínese, doctor. Un sábado en la noche corriendo para poder ver a la mamá que estaba embarazada, que ya estaba teniendo estas contracciones, pero por dolor, ¿sí? El dolor puede hacer estresar tanto a una mamá embarazada que, pues, puede tener contracciones. Y, en este caso, es muchísimo más importante, pues, mantener el bebé que, pues, cualquier muela, ¿no? Y quitar el dolor es realmente un arte. Y ustedes, como nosotros, como odontólogos, tenemos que estar quitando dolor constantemente. Así es. ¿Verdad? Así es, doctora. Muy bien. Y, bueno, en cuanto a, este, después del embarazo, ¿no? Y estábamos conversando un poquito sobre la lactancia. Los odontólogos cambiamos la anestesia con la lactancia, ¿es correcto? Sí, es correcto. Usamos anestésicos sin epinefrina, como les dije, que no le va a afectar totalmente. Tiene la propiedad de evacuar rápido a través de la orina. Ajá. Entonces, es rápido todo. Se actúa, inclusive, rápido, porque no es una acción sostenida, como la otra que sí tiene epinefrina. Esa tiene un tiempo de duración más, 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 más alargada el tiempo. Claro. Mientras que la otra no. Eso no significa de que no sea tan efectiva. Es efectiva en su momento, ¿ya? Pero uno tiene que actuar de una manera rápida ahí. Así es. Así es. Y, bueno, este, pues, darse cuenta que mientras está lactando no pasa absolutamente nada. Más con la radiación y, pues, ya sería el momento adecuado para preocuparnos muchísimo más por nuestra cavidad oral, ¿sí? Aunque muchas mamitas que, pues, que lactan es un poco difícil salir de casa, por lo menos en el primer mes o, pues, los primeros tres meses porque tienen al bebé, pues, consigo, ¿no? Y, pero de ahí no pasa nada. No es que, este, pues, cualquier material o cualquier químico, justamente lo que estábamos conversando, pues, le pasa a la leche materna, ¿verdad? ¿O hay algún problema con la leche materna? No, no absoluto. No, no, no. Porque, este, si las mamitas ya van por unas restauraciones, usted sabe que las resinas son... Bastante nobles. Nobles. Ajá. No hay una contaminación directa porque la resina totalmente con la lámpara de luz halógena quedan totalmente fraguadas, no quedan... Sí, sabemos todo como dentistas que la resina estando... Hablemos que esté cruda, añada que no esté manipulada con la lámpara de poto curado. Ok. Pues, ahí sí es agresiva. Usted lo sabe que es agresiva. Así es. Todo el contenido que tiene traspasa los guantes, inclusive, este, pero ya una vez que ella está totalmente fraguada con la lámpara de poto curada o endurecida, deja de ser agresiva totalmente, porque pasa a ser noble, como usted dijo, para tapar una cavidad y alargar el tiempo de vida de esa pieza dentaria y dar estabilidad de salud bucal a las personas. Así es. Oiga, ya que estábamos hablando sobre las resinas y todas estas cosas que se ponían antes, sería lo ideal que una mujer embarazada se cambie las amalgamas, o sea, las amalgamas negras por resinas mientras está en el embarazo. ¿Habría alguna contraindicación de tener metal? Yo veo que las amalgamas son una lesión de metal, pues, junto con mercurio dentro de su cavidad oral. ¿Habría alguna contraindicación de tener metales mientras uno está embarazada o no? Sí, mire, este, esta cuestión de metales, este, yo personalmente, en mi consulta privada, tuve el caso de una paciente que sufría de dolores de cabeza muy severos. Ok. Y haber recurrido a miles de especialistas, inclusive le habían medido la masa encefálica y le decían que le faltaban milímetros, que tal vez esa era la causa. Pero, de repente, vino a la consulta y ella decidió cambiarse los metales. Ok. Decidió cambiarse los metales y automáticamente dejó de dolerle la cabeza. Ah, ya. Sí, entonces, me imagino que era el mercurio, el metal y todo ese problema. Ahora, en una mujer embarazada es preferible tomar las precauciones, aquellas que tienen amalgamas, antes del embarazo, sacarse de esos de ahí, porque es preferible sacarlo. Y, más que nada, nosotros, pues, también el Ministerio de Salud tiene equipos de succión, donde podemos sacar esos metales y poner inmediatamente succión para evitar lo menos posible que sea ingerido o que llegue a introducirse el mercurio. Porque la amalgama aún está presente el mercurio allí, porque son dos mezclas, de mercurio y limaduras de plata y metales, ¿no? Así es, y sería extremadamente peligroso. Es muy peligroso el mercurio, de tal manera que en la mayoría de los países está totalmente eliminado ya lo que es restauraciones con metal. Ya no se usan restauraciones con metal, ahora se usan resinas y resinas de todo tipo de calidad. Sí. Bueno, en su tiempo duraron muchísimo. Ah, en mi tiempo duraron muchísimo. Como nos enseñaron a tallar tanto, su abuelito, el doctor Regazo, que también fue mi profesor, pues, nos enseñaba muy delicadamente a tallar y fue nuestro gran profesor que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Que tuvimos en esa época. Muchas gracias, así es. Y bueno, estas amalgamas son para siempre, pero una de las últimas recomendaciones que les queremos hacer a nuestros televidentes en cuanto a los controles de la mujer embarazada es, por favor, no tenga miedo de ir al odontólogo. Lo ideal sería una profilaxis, ¿verdad? Antes de o por lo menos en los primeros meses de gestación del embarazo para poder evitar cualquier problema mayor y sobre todo en el primer trimestre tratar de eliminar caries, limpiar todo antes de que se haga muchísimo más grande porque después viene, pues, ya hemos dado a luz y después la lactancia y todo se va a ir alargando. Y luego puede haber un dolor muchísimo más grave. Así que, mis amigos, con estas recomendaciones nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, doctor Cruz, por acompañarnos esta mañana y, pues, conversarnos sobre todas estas recomendaciones. Me quiero despedir diciéndole que, pues, la boca es la parte muy importante tanto de todos los seres humanos. A través de la boca nos manifestamos porque de aquí nosotros nos podemos comunicar. Con una sonrisa, la alegría, con una sonrisa, la belleza de la mujer, con una sonrisa también, la belleza también de los que tal vez no somos guapos, pero de todas maneras demostramos simpatía y alegría a través de la sonrisa. Por lo tanto, hay que cuidar la boca y hay que tener una buena sonrisa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y ustedes, mis amigos, un beso muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias!